Música Claro que si, de regreso con todos ustedes Manuel, sabes que una parte muy importante y en la que viven cada uno de ustedes en este momento es saber que no es un colegio es una gran familia porque muchos están desde pequeñitos hasta ahora que se están graduando Así mismo es, y señores, usualmente siempre vemos un desfile con todo el formalismo pero por primera vez vamos a ver un desfile de quienes se gradúan, pero de una manera muy moderna pero desde lo que fue la casa de ustedes en formación ¿Están preparados para lo que vieron? ¡Sí! Muy bien, vamos a ver este desfile en esta graduación muy especial del Domenico Español ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 como dice la canción. Sin embargo, vamos a definir desde el punto de vista académico qué es ser un bachiller. Es placentero para el día de hoy poder definir una frase que alberga tantas cosas. Sin embargo, yo diría que bachiller significa tocar puertas. ¿Cómo es eso de tocar puertas? Pues cuando se adquiere, como en el día de hoy, el título de bachiller, ya el alumno puede tocar las puertas de cualquier universidad para estudiar la carrera que desee. Puede ir también a un instituto técnico para estudiar cualquier aspecto de la ciencia que desee. Y lo más importante, tocar la puerta del corazón de su padre y su madre, diciéndole en el día de hoy, papá, mamá, gracias por todos los recursos que han invertido en mí para obtener este grado de bachiller. Se lo agradezco infinitamente. A todos ustedes, muchas gracias. Ustedes verán en el futuro lo que vamos a obtener de este título que hoy enorgullece a toda la familia haber obtenido el grado de bachiller. Un grandioso director definitivamente y sobre todo que siempre muestra los mejores valores y ejemplos para los jóvenes que se forman en el dominico español. Claro que sí, siempre reciben con una sonrisa a los padres cuando se dirigen a hablar con ellos, ¿verdad que sí, muchachos? Que cuando hay una travesura también está la cara fuerte de que el muchacho o la muchacha hizo algo. Claro que sí, pero una parte también que se agrega desde siempre en el colegio dominico español y que lo toman con mucha importancia es la relación de los padres con el colegio, porque como dije en el inicio, somos una gran familia. La representante pues de la Asociación de Padres y Amigos del Colegio Dominico Español, la señora Cary Colón. Vamos a ver qué nos dice. Estimados padres, alumnos y autoridades del colegio, hoy me encuentro muy feliz y honrada como madre de haber sido invitada a representación de los tutores, de los estudiantes que hoy se graduan. A compartir con ustedes algunas reflexiones en este día tan especial, donde juntos celebramos uno de los primeros logros de nuestros hijos, su graduación de bachillerio. Aunque realmente no hablamos de final, nos referimos a que este es un inicio del resto de sus vidas. A partir de hoy, en las distintas direcciones que decidan tomar nuestros hijos, se convertirán en embajadores del colegio, de sus maestros y de lo que han aprendido a lo largo del camino que han recorrido. Quiero contarles que hace un tiempo no muy lejano, yo también me gradué de este colegio, el cual estaré eternamente agradecida de sus enseñanzas, maestros y directivos por haber abierto nuevamente las puertas, pero esta vez a mi hija. Hoy es un día muy especial para todos los aquí presentes. Uno de esos días tan ansiados que más adelante se convertirán en un agradable recuerdo lleno de nostalgia. Hoy celebramos el fin de un trayecto único en la vida de nuestros hijos e hijas, del cual atesoraremos muchas vivencias, que recordaremos por siempre y que nos acompañarán en este nuevo camino que recién inicia. Cada uno de nosotros tenemos en la memoria distintos recuerdos de ese día en que los trajimos al colegio por primera vez. De los diferentes desafíos que nos enfrentamos juntos, de las alegrías y también de las tristezas. Lo cierto es que el tiempo ha pasado y en el día de hoy nos encontramos con jóvenes que están más unidos, fortalecidos y preparados ante la vida. Y eso se lo agradecemos al colegio, a los maestros, a sus directivos. Una nueva vida van a iniciar, se les presenta y es un buen momento, como anteriormente dije, para dar las gracias. La gratitud es la memoria del corazón y de este les damos las gracias a todos los profesores al colegio, a todos los profesores que se empeñaron en el día a día en dar una educación digna a nuestros hijos, en regañarlos, en verlos crecer y muchas veces hasta el ver salir a algunos que otros del colegio. De mi parte, la gratitud es doble, pues estaré eternamente agradecida de que los pilares que una vez me enseñaron a mí, hoy acompañen a mí. A ustedes, queridos graduandos, una vez les iban su investidura con el título que los confirma como bachilleras, el mundo los espera para recoger el mismo. Ya cuentan con los zapatos que este colegio les dio, de preparación, de experiencias, que se llevarán de una institución que lo ha visto crecer, aprender, llorar, enamorarse, crear amistades y también observar que unos que otros salieron más fortalecidos y preparados para enfrentar un mundo muy diferente al que han visto hasta ahora. A nosotros como padres y madres, en hora buena, ya que han sido muchos los sacrificios, madrugadas, discusiones, alegrías y tristezas que hemos soportado con amor durante todos estos años. Viendo en el día de hoy, con ilusión a nuestros hijos e hijas, convertirse en jóvenes valiosos para la sociedad de la mano de esta institución. Nos llenamos de orgullo y agradecimiento, primero a ustedes, los graduandos, segundo nosotros como padres y tercero, el colegio, por haberlo acogido todos estos años con amor y haberlo hecho mucho mejor persona y seres humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.